¡Rompiendo mitos! ¡Colio al naranjo! 17 con 37 minutos. Quiero dar la bienvenida a Katy Amán. Ella es consultora de negocios y marketing digital. Katy, muy buenas tardes. Bienvenida a Rompiendo Mitos. Mi querida Joana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un placer estar aquí contigo y con tu maravillosa audiencia. Katy, vamos a empezar. Lo que le comentaba Paolo, ¿no es cierto? Este ha sido un año, miren, que todos quienes de alguna manera se resistían a digitalizar sus negocios, utilizar redes sociales, internet, no hubo otra opción. Prácticamente todos tuvimos que hacerlo, aprender muchas cosas, y entre esas la publicidad digital. Y Katy, ahí tenemos algunos mitos. Cuando hablamos de publicidad digital, ¿se entiende toda esa publicidad que se hace en internet y redes sociales? Sí, es una de las, digamos, estrategias que podemos aplicar. Hay muchas más. Y claro, el contexto que tú has manejado, efectivamente, es cierto. De hecho, justo luego del COVID se aceleró aproximadamente unos cinco años en la digitalización de los negocios. Así que hoy por hoy hay muchos negocios que tienen la necesidad de estar en el mundo digital. Y ven, digamos, que muchas dudas les embarga al no saber cómo implementar estas estrategias de marketing digital. Unas son las que tú has mencionado, que es el tema de estar presentes en redes sociales, que digamos que es por donde arrancan la mayoría, pero no necesariamente son las únicas que se deben implementar. Ahora, Katy, mira que cuando uno está en este tema, ¿no es cierto?, y dice, perfecto, tengo un emprendimiento, tengo un negocio, voy a aplicar la publicidad digital. Y claro, quizá te llenas de miedos cuando no conoces, ¿no? Porque has escuchado también muchos mitos que puedes perder plata, que no funciona, y es lo que vamos a hacer esta tarde. Y ahí te pregunto un tema que es muy común cuando uno va a lanzarse a este tema de la publicidad digital, y es que si contratas una agencia o finalmente lo decides hacer tú mismo, escuchas este término que te dicen, lo que te va a permitir la publicidad digital es tu posicionamiento orgánico. Y uno dice, guau, ¿qué será este posicionamiento orgánico? Sí, mi querida Joa, a ver, el posicionamiento orgánico es la manera, digamos, natural sin invertir dinero en las plataformas cualquiera que sea esta, puede ser en Facebook, en Instagram, puede ser también en Google, en las diferentes redes sociales, ¿no? Cuando yo hago, digamos, que un posteo, hago una publicación, lanzo un video con alguna información relevante de la empresa, y este llega de manera orgánica, se dice justamente, a aquella comunidad que te sigue como red social, ¿no? Pero esto es muy limitado, cada vez los algoritmos de todas las redes sociales dan menos cabida al posicionamiento orgánico, porque es un ambiente en el cual debemos, digamos, que luchar por hacernos oír, ¿no? Hay mucha gente que tiene la misma posibilidad de nosotros de lanzar contenido, entonces ahí es cuando el posicionamiento orgánico se hace un reto cada vez más gigantesco, y que podríamos romperlo con mucha constancia, mucha creatividad, y obviamente entendiendo a qué nicho de mercado le vamos a hablar. Ahora, mira que también otro mito. Mucha gente piensa que hacer publicidad digital es como abrirse una cuenta en redes sociales, poner una frase bonita, un texto bonito, acompañar una fotografía y un video. ¿Puede que funcione, Katy, o realmente tú consideras que sí hay que invertir, quizá económicamente en función de las posibilidades que uno tenga para pautar, y que no sea ese posicionamiento orgánico que decía Katia, ¿no? Que es el que nosotros ponemos nuestras publicaciones y esperamos que crezca. ¿Tú crees, Katy, que es un mito pensar que hay que invertir? A ver, un negocio que quiera crecer, claro, esto va a depender muchísimo de los objetivos de la empresa, de qué, digamos, en qué tiempo quiere conseguir, qué recursos tiene, si es que tiene recursos monetarios, pues sí se recomienda que, digamos, invierta en plataformas publicitarias, es decir, ya pagadas, para que ese contenido, porque incluso te lleva tiempo crear contenido de calidad. Y si ves que esa publicación te llega normalmente, digamos, por poner un número a 100 personas, si tú pautas, digamos, un dólar, lo mínimo que puedes hacer en la plataforma, puedes llegar a unas 100 mil personas, 10 mil personas, va a depender muchísimo, ¿no? Si es que es viral, si es que llama la atención el sector de lo que estoy hablando. Depende de muchas cosas, pero sí o sí se puede llegar a muchísima más gente con la publicidad. Ahora, mira, otro mito hablando de la publicidad digital, Katy, y es lo que tiene que ver con las campañas de marketing. Muchas veces hacemos estas campañas de marketing digital y las dejamos ahí. Y yo he escuchado que lo que no se mide no se puede mejorar. Y a qué me refiero es que uno tiene que estar pendiente quizá en estos clics, ¿no es cierto? Que te han dado en las redes sociales, si han acudido y has hecho un webinar, si tienes gente, si es que has enviado mails y la gente los abre, los lee. ¿Tú crees que es un mito el pensar que hay que saber de analítica para mejorar justamente esta publicidad digital? Yo creo que ahora todos los emprendedores, los profesionales, los negocios que quieren estar en el mundo digital, sí o sí deben comenzar a capacitarse para entender justamente cuáles son, digamos, no entender al detalle cómo implementar, pero sí saber qué medir. Lo que tú acabas de mencionar, por un lado tenemos publicidad en redes y otra es, por ejemplo, campañas de mail marketing. Entonces, cada una de estas estrategias tienen ciertos KPIs o indicadores de gestión que te permiten cuando tú lo mides, cuando tú evalúas, ver cómo te fue. Incluso lo que no se mide no crece, ¿no? Entonces, siempre lanzar una campaña, primero debe haber un objetivo de por medio y luego después de implementarla, obviamente al final habrá que, y bueno, no solo al final, sino durante el proceso ir midiendo justamente estos diferentes indicadores de gestión para validar si efectivamente estamos, porque siempre partimos, digamos, de una hipótesis, ¿no? A ver, yo pienso que así como estoy lanzando el contenido, esto va a gustar a esta audiencia. ¿Será que gusta? Bueno, eso ya lo vamos a ver junto con los indicadores de gestión. Así que yo considero que es obligatorio cualquier estrategia de marketing digital, tú puedas evaluarla al final para ver si es que estás consiguiendo los resultados que tú deseas. Por eso dicen, ¿no?, que la publicidad digital es como una mezcla de arte y datos. Conversamos con Katia Manga, ella es consultora de negocios, aquí en Alfin Solos por Radio Fuego, y estamos hablando de los mitos de la publicidad digital. Si usted está en este momento pensando en invertir, por ejemplo, en hacer publicidad digital para su negocio, para su emprendimiento, hay que saber ciertos temitas, porque sin duda algunos mitos hacen que tengamos miedo de dar este salto a la digitalización. Y Katia, y te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión acerca del tema del email marketing o los correos? Yo veo que está pegando mucho, pues si nosotros abrimos nuestras cuentas de correos personales, vemos que ahora nos llegan correos de todo tipo, ¿no es cierto? Hay correos que son más atractivos que otros, pero los abrimos. Alguien me decía, esto como que ha reemplazado a la persona que repartía, ¿no?, los papeles en la esquina o los volantes que entregábamos. ¿Tú qué opinas del email marketing? ¿Crees que todavía funciona? Alguien me decía que está ya obsoleto. Justamente te iba a comentar que mucha gente, y es un mito que ahora venimos a romper, que ya no funciona, que la gente no ve el correo, la gente solo está en redes sociales, pero esto es mentira. A ver, hay mucha gente que sí o sí revisa el correo. De hecho, es una de las estrategias de marketing digital con el ROI más alto. Si tú comparas con publicidad, con marketing de contenidos, con otras estrategias de marketing digital, ¿qué es lo que está pasando? Tú lanzas un correo, obviamente, con todas las buenas prácticas de que esté bien segmentado, de que el contenido llegue a la persona que sea de su interés, pero ¿qué hace? Llegas directamente a la bandeja. Quiera o no, vea en el día, vea en la tarde, o vea por último a la semana o a los 15 días después, va a ver ese correo y va a saber de ti. Lo que no pasa necesariamente en las redes sociales, porque en las redes sociales tú lanzas un posteo. Si la gente entró a la red social y en la hora que estuvo activa la publicación, verá. Si no, capaz que nunca lo vio, pero no pasa eso en un correo. Por eso también incluso es el más económico, porque como digo, siempre aplicando buenas prácticas, se puede llegar a convertir, se puede concretar ventas a través del email marketing. Ahora, y Katy, hablando justamente de una de las estrategias, ¿no es cierto?, que podría ser el email marketing. Otra, sin duda, son las redes sociales, de que muchísima gente lo está utilizando. Pero ahí viene uno de los típicos mitos sobre la publicidad digital y que afectan directamente justamente a esta programación del SEO, que tú decías, pues, eso de estar orgánicamente uno compartiendo contenidos. ¿Qué opinas tú? Si compartes contenido diariamente, ¿atraerás más tráfico a tus redes sociales, a tu web, o realmente depende del tipo de contenido? No se trata de bombardear con tantas cosas, sino más bien analizar qué pega más. Es una mezcla de las dos, diría yo, ¿no? Tú tienes que analizar qué pega más dentro de tu audiencia, qué es lo que gusta de lo que tú vas probando. En redes sociales tenemos gran variedad de tipos de publicaciones, desde infografías, videos informativos, videos profesionales, frases, memes, GIFs. Bueno, es una gran variedad, ¿no? Donde tú combinas contenido educativo, contenido interactivo, contenido profesional. Es un constante probar, ¿sí? No lo que funcione en un sector no necesariamente va a funcionar en otro. Así que eso por un lado. Pero por otro lado, sí que sí, la constancia es algo que a largo plazo vas a conseguir buen impacto porque el algoritmo, como te digo, incluso si tú sabes y comienzas a entender cómo funciona el algoritmo en cada red social, vas a poder llegar y romper porque a veces que las primeras cuentas, cuando arrancan con contenido y quieren aumentar seguidores, aumentar engagement, es un trabajo al inicio de hormiguita de entender bien qué está funcionando en tu sector. Ahora, y no quiero dejar de preguntarte, Katy, ¿tú sabes llamar las estrategias? Tú me corregirás. Pero veo que están como pegando muchísimo también y si son publicidad digital. Pero mira que a raíz de la pandemia se pusieron de moda los webinar, ¿no es cierto? Que son estas conferencias web. Y quizá al inicio pues eran más bien como de capacitación, eran más bien a nivel de academia, de universidades. Y ahora vemos que pues se puede hacer webinars de diferentes temas. Tú ves que van a hablar de temas de salud, de belleza, de economía. Y se ha convertido como una estrategia para posicionar también la empresa o, o por qué no, alguna, algún profesional. Tú, ¿cómo ves la utilización de estos webinars? Bueno, sí o sí, el webinar es una buena estrategia para conectar con tu audiencia. Siempre el webinar debe estar planteado en el, dentro de un, de tu estrategia, cuál es el objetivo. Pues, darte a conocer, tener más, aumentar la audiencia o la comunidad que te sigue en las redes sociales. Y para que a futuro tú puedas de pronto dar un contenido de alto valor para tu audiencia. Pero al final puede ser el pretexto para vender ya algún producto, algún servicio, obviamente que ya tenga valor a tu audiencia. Así que, en realidad, yo recomiendo muchísimo la utilización de los webinars para empresas. Por ejemplo, para profesionales viene muy bien cuando tú quieras proyectarte como experto en el sector o dar a conocer justamente algún servicio, pero contando valor. Recordar que a la gente ahora ya no le gusta que le venden, entonces, pero sí le gusta comprar. Ahora, si tú vas a través del webinar y le presentas algo que le llama la atención, que le ayuda, primero va a confiar en ti y luego, pues, va a estar como más preparado para recibir una oferta, ¿no es cierto?, y concretar una venta. Y mira que también, digo yo, con la pandemia creo que hemos aprendido a utilizar, yo digo como que hemos moneado más, ¿no es cierto?, las redes sociales. Y, por ejemplo, en el Instagram se puso muy de moda justamente el hacer estos en vivos, ¿no es cierto?, que puedes invitar tú a una persona que incluso además facilita que no es necesario que estés en el mismo país, en la misma ciudad. Y también se ha dado mucho como para potenciar la marca personal de profesionales, las empresas. Veo que Facebook también ofrece, pero no es muy común como Instagram. ¿Cómo ves tú estos lives de Instagram? Que veo que lo hacen médicos, modelos, profesionales, es decir, muchísima gente. Sí, efectivamente. Y de hecho quiero compartirte algo que siempre digo yo a mi comunidad, ¿no? Un video, una imagen dice más que mil palabras. Un video dice más que mil imágenes. Pero un video en directo es mucho más fuerte en el sentido de que la propia plataforma avisa a los contactos que tú estás en directo y te permite que puedas interactuar con la comunidad. Entonces, efectivamente, los directos, ya sea en Instagram, en Facebook, puedes aplicar en LinkedIn también, y en otras redes sociales como en YouTube, que, claro, va a depender qué estrategia quieras conseguir o qué objetivo quieras conseguir para ver en qué red social aplicas los directos. Pero efectivamente, el directo te permite, digamos que en forma general, interactuar con tu comunidad y hacerte visible. Si a través de un directo haces entrevistas con otras personas, estás haciendo de paso colaboraciones y llegando a la audiencia de ese entrevistado, que es súper, súper bueno. Son las 17 con 52 minutos. Conversamos con Katia Mann. Esto es Rompiendo Mitos de Alfín Soros por Radio Fuego. Hablamos de los mitos de la publicidad digital. Katia, y también una nueva red que ha llegado es TikTok. TikTok también se ha posicionado para hacer publicidad. Y te digo porque, claro, las campañas electorales, en el caso de nuestro país que estamos en compañía, se han ido a TikTok cuando uno pensaba que quizá era una red al inicio, como que decíamos, no solo de jóvenes, es para hacer videos. Ahora resulta que también es una red que permite hacer publicidad. O esto es un mito. ¿Cómo ves tú este crecimiento de esta red para hacer publicidad de empresas, por ejemplo? De hecho, es un mito, porque hay que aprovechar, digamos, que tenemos una gran ventana de oportunidad cuando aparece una nueva red social donde vemos que la gente está ahí. Entonces, como tú bien dices, a nivel político, y esto le pasó a uno de los candidatos, que en la primera vuelta decía, no, TikTok no deberíamos trabajar, o yo no debería estar ahí, porque solo es una red social de jóvenes de 16 para abajo. Pero no, grandes empresas pautan ahí. TikTok nos ha demostrado que con un minuto dentro de la propia plataforma podemos crear videos completamente creativos, súper innovedores, que eso es lo que llama la atención. Entonces, es un contenido más fresco, es un contenido efectivamente donde, digamos que la mayoría están los jóvenes, pero no necesariamente. Quiere decir que una empresa no puede abrir publicidad en TikTok en TikTok porque, bueno, al menos si queremos llegar a millennials y centennials, que digamos que es en un futuro el mercado que va a comprar, pues digamos que estamos anticipándonos, si fuera el caso, o ya concretando ventas a los seguidores o aumentar esa comunidad en la cual yo quiero llegar con mi propuesta de valor de manera más rápida en TikTok. Mira que contenido de valor, ¿no? En un minuto. En TikTok puedes hacer un video de un minuto y uno creo que tiene que ingeniarse y ser muy creativo para lograr llegar con el mensaje. Y se puede. Y se puede. Hay que ser creativos. Muchísimas gracias, Katia. Quiero agradecerte por estar con nosotros esta tarde. Es Katia Mann, consultora de negocios y marketing digital, que nos ha estado hablando de los mitos de la publicidad digital. Me quedo con lo que decía Katia. Cuando estamos haciendo una publicidad en redes sociales, en internet, pues no pensar que simplemente es cuestión de poner un contenido. Hay que conocer nuestro público y hay que medir las métricas para mejorar. Katia, tus redes sociales personales, donde te puedan seguir para tus consejos que das sobre todo a los emprendedores. Muchísimas gracias, Miljona. Un placer estar aquí contigo rompiendo mitos en el tema de la publicidad digital. Y también invitarles a las empresas o a los profesionales que tengan miedo a través de una buena capacitación. Vayan rompiendo esos medios y se lancen a tener una buena presencia digital. Con todo gusto me pueden encontrar dentro de katiaamann.com, que es mi página web. Ahí van a encontrar todas las redes sociales. O digitan directamente Katia Mann y van a encontrar toda la información sobre mí. Muchísimas gracias, Katia. Un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo.